Bueno, estas son fotos que le rodea el desktop mini, que es que hay una información obtenida en este sistema. Entonces, aquí hay una geografía del TK200, que como ven adentro, no tiene absolutamente nada. Si lo compara con un teléfono celular, pues ahí ve la gran diferencia, ¿no? Entre algo que funcione y algo que funcione, aunque los dos parezcan malas oficialmente. Aquí está el TK200 abierto, no tiene nada adentro, sino que se le hacía en el TK200 alrededor de un jibote. En Tailandia se hicieron pruebas doble ciego, el resultado de la prueba doble ciego es que es tan bueno como el azar, y por lo que lo anunció el primer ministro, pero un poco después alguien digital dijo, bueno, pues lo vamos a seguir usando, y le decimos en un trabajo. Bueno, ¿cuál es la situación en México? O sea, que se analiza cuántos hemos comprado, hemos comprado más, esto es lo que se ha comprado como un par, y de nueva cuenta la distribución se debe a que esto no. Entonces, la Sedena ha comprado menos, 742 de estos aparatos, y ha pagado más de 270 millones de pesos por ellos. La Merina ha comprado más de 100 y ha pagado más de 30 millones de pesos. Emex ha comprado más de 50 y ha pagado 18 millones de pesos. Y así sucesivamente. En total, hemos comprado más de 940, hemos pagado más de 340 millones de pesos. Y bueno, el costo de comunidad, dependiendo al cliente, dependiendo al saldo de la verdad, como dicen, hubo quien pagó, el precio mínimo del dictado en esta lista fue de 26 mil pesos por cada uno, y el precio máximo fue de 18 mil pesos. Pues cualquier cosa, bien, bien, pero es lo que le pota a la gente. Al tratar de compilar esta lista, fue a traer algunos de los datos anteriormente a los de la IFA, y entonces en el IFA en el cuestionario, se le decía, ¿cómo se le puso el sitio de funcionario? Salía ahí una respuesta. Bueno, esto es la resolución general 19 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las actividades federales, y entonces lo que dice es que las intervenciones y los sitios a partir de los sectores de 300 deben considerarse incidencias federales, y aquí hay un traído de una historia. Entonces resulta que desde que se les van a usar estos aparatos, aumentó a miles el número de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de gente que se metían a sus casas, que se metían a sus cosas, los lastimaban, los tomaban presos, sin una orden de cruz, porque el aparato este habría secretado en su casa, y eso lo consideraba la inteligencia flagrante, para tenerse ligero y tratar con un niño de los habitantes de esa casa. Lo que es muy curioso esta resolución general, es que al final terminan diciendo que el uso de generosinos es relatorio de los derechos humanos, pero los motivos y muchisos son que se metían a todos los derechos humanos, porque desde fuera de una disidencia podemos saber si hay sustancias que va a ir dentro de la disidencia, y saberlo desde fuera, lo que hay adentro, sin tener un orden después, es una relación al derecho a la humanidad. Entonces, no entraron aquí. Quizás son listos que lo que no quisieron, fue entrar en la controversia sobre si funcionan o no funcionan, entonces si funcionan serían relatoriosos de los derechos humanos, porque violaría el derecho a la humanidad. Bueno, para mí, de 2011, Arturo Benchak, como presidente de las Bibliotecas Sociales de Ciencias, le mandó una carta dirigida al general de Albán, y entonces, en esa carta, primero manifiesta sus preocupaciones, qué pasaría si hubiera un falso negativo, si hubiera un falso positivo, dice que es importante que la SEDENA tenga inteligencia científica, o que es decir, que es libre y que es producible, para poder usar de manera definitiva si funciona con las misiones de los atalados, y ofrece el apoyo de la Academia de Ciencias para diseñar, implementar, organizar la realidad, que la verdad, pruebas por la relación. Esto fue en abril de 2011. Aquí hay una declaración que hizo que no queremos ser inversa, no queremos robarnos los secretos de la compañía y empezar a vender detectores neoculares, lo que queremos nada más es colaborar con la SEDENA y ver si le va a seleccionar la inflexión. Entonces, esto es el 4 de abril. También, en junio del 2011, llegó la respuesta de la SEDENA, la firmó ese general dedicado a la pederatriz Villegas de Mendes, diciendo que tuvo un acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, diciendo que sus 778 directores son maravillosos, la cuenta entre todos los contos en la cuenta, pero el paro importante es este, dice, por otra parte, el desconocimiento que no es posible acceder a su solicitud debido a las obligaciones jurídicas del contrato de adquisición con la empresa. O sea, que la SEDENA no puede robar sus propios equipos porque sirvió un contrato a la hora de hacer la compra que les prohíbe hacer un acuerdo. Entonces, bueno, es cuando llegué al Senado, entonces, esto es el 7 de 2011, o sea, me estoy yo, pero ahí la conocen a otras personas, ahí está Alex Frank, Arturo de Muchaca, no, bueno, quienes tuvieron Ferduro de Muchaca fue como presidente de la academia, Paco Sánchez-Ezna, de Alex Frank, como director del Instituto Constitucional de Ciencias, Alejandro Ramírez, el transporte de la FED, es un experto en física popular de la Universidad de Estado de Morelos, Raúl Alba, es un científico químico que ya está haciendo divulgación de este asunto, y Maril Bonfín, que ha hecho mucha divulgación de este asunto, Andrés Juanini, que es el que ha recibido toda la información, y ha estado dibujando la crítica que ha producido en un equipo, y el licenciado Carlos de la Comunicación de Ciencias y Ciencias, para que la gente no se ha identificado en un par de asunto. Se ha invitación de Francisco Carletas de Luzón Seca, que era el presidente de la Comisión de Ciencias, la invitación de Mil por parte de la Comisión de Ciencias, y estudiaron presentes de Don Rodríguez y Carlos Otero, que el mismo presente fue la Comisión de Ciencias, que no estaba el presidente. Pero bueno, estas son las conclusiones que expuse yo en esa reunión, ¿cómo van a ser el tiempo? ¿En el camino? ¿Verdad? Hay veces con los canciones. Entonces, bueno, no crean en las diferencias de paz, del destino, no le crean a los distributores, los distributores no le crean a mí, no les puse una ropa, organizen un debate en los habitantes sexuales y ciencias. Y yo les dije, no, no organizen un debate, esto no se resuelve con un debate, esto es algo que hay que resolver objetivamente. Entonces, tomen las medidas para que se haga un expediente, ¿no? De ese controlado, etcétera, y de ese sentimiento a las consecuencias de los resultados. Entonces, todo fue en septiembre de 2011, ah, bueno, y les puse otra ropa, apoyen a la ciencia, la comunidad científica, porque eso es lo que siempre dicen los científicos, cuando van a la cena, es donde también es que, por una vez, apóñense en la ciencia, ¿no? Tienen ciencia, un cena, apóñense aquí. Bueno, esto es mejor de nada más, lo que es la ciencia, para tratar de ser en serio. Y bueno, el resultado, es que tardaron aproximadamente un año en sacar un acuerdo, pues el acuerdo fue, poco antes de examinar, no estampó, porque el acuerdo que producieron, este es el original, el informe, o sea, el original es que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo con notar la calidad científica para solucionar pruebas de instrumentos a los directores de las clases. Eso es emocionante, ¿no? Y lo suscribieron inicialmente el presidente de la Comisión de Ciencia, eso es otro consejero del PRD, lo aprobó la Comisión de Ciencias en Noviembre, esa razón de septiembre hasta noviembre para la Comisión de Ciencias, y lo aprobó la Comisión permanente en junio del 2012, o sea, pasaron nueve meses, ¿no? Una cosa, por decirlo, pero no fue divertido, es una versión preliminar, o sea, entre esta y esta, cambió, y entonces en lugar de pedir que se hicieran pruebas, pidieron que se hicieran mesas de trabajo, y entonces también suelo logró, dije, no entendieron nada, no están en las mesas de trabajo, con científicos para discutir si funciona o no funciona, pero finalmente, como quedó redactado al final, sí fue soltar al presidente a que consulte con la comunidad académica a través del Consejo Procentivo de Ciencias, que recibe el doctor, ¿no? se atrapó, pues, especializó para nada, pues el presidente nunca lo hizo, el presidente anterior, no lo ha hecho el presidente actual, el presidente actual ya tiene una oficina de ciencia, un coordinador de ciencia, que es Paco Borja, entonces espero que le llegue el mensaje en esa ocasión al presidente, y bueno, aquí está el punto de colegio, echado el primero del marco del gobierno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!